Hola que tal, bienvenidos a Fórmula Fons, al nuevo canal de Fórmula 1 de Fons Creo que voy a tener que ir dejando de decirlo de nuevo Porque ya está pa... ya llevo una semana el canal casi Así que ya igual no es tan nuevo, vale, ya llevo otros o cuatro vídeos Así que vamos a calmarnos ya un poquito Bueno, que vuelven los resúmenes, vuelven los mejores momentos esta vez del Gran Premio de Australia Que por fin empezó el Mundial, yo no sabía que hacer con mi vida Estaba a punto de ponerme a buscar trabajo Bueno, y como todo Gran Premio que se precie, pues empezó por la salida, claro, no van a empezar Hombre, si por Charlie Whiting fuera, empezaban con el Safety Car Tú no puedes dejar a los chavales que vayan ahí como locos para chocarse Hay que controlarlo un poquito con los Safety Car, ya que los padres no hacen nada, lo hacemos nosotros Pero no, esta vez no, empezó por la salida, una salida buenísima de Hamilton Que se distancia un poco de Vettel y de Bottas Bottas estuvo a punto de levantar la segunda posición a Vettel, pero no Y en ese momento, cuando ya todos vimos que en Mercedes, que Hamilton se ponía primero Y detrás un Ferrari, claro, llevamos desde 2015 viendo la misma película Ahora se queda detrás de Hamilton Y empieza a sacar segundos Hamilton y a tomar por culo la carrera Vamos a ver si más para atrás hay emoción Pero no, algo ha cambiado este año Algo se respira en el ambiente, algo distinto, no lo sé Era ver al Mercedes primero antes y decía Ojalá, vamos a ver si por el décimo puesto hay emoción entre Checo Pérez y quien sea Pues no, esta vez no, porque Vettel al principio se queda un segundo 1,2, 1,5, 1,2, 1 Vettel nunca se fue a más de los dos segundos de Hamilton O sea, este año el Ferrari tiene ritmo, señores, tiene ritmo O al menos Mercedes no tiene tanto ritmo como los años anteriores Cualquiera me vale No, bueno, segundo sí, pero me la pela un poco Tú tranquilo, yo ya volveré a ganar, digo yo O no, no importa, ya tengo tres mundiales Lo que no tengo es ningún título de Rapper Star Me gustaría ser un Rapper Star, un rapero Una batalla de gallos, de esas Me haría llamar MC Creaky Le estuvo siguiendo el ritmo hasta que Hamilton Pues por problemas algo que tenía en las ruedas Que yo no sé si es que le deslizaba mucho o algo así El caso, paró tal que en la vuelta Paró pronto No me sé la vuelta Y no voy a mirarlo Paró pronto y bueno, pues entonces Vettel se quedó para hacer el Overcut Que es como un Undercut pero al revés En vez de meterte antes y intentar recortar de boxes Pues quedarte en pista yendo rápido Y a ver si puedes salir por delante en tu parada Y aquí apareció el factor que anima todas las carreras Desde que debutó prácticamente Cuando hay una carrera sosa Hay que llamar, igual que la bat señal Pues hay que inventar la Verstappen señal ¿Vale? La Verstappen señal con la que ¡pum! Aparece Max Verstappen y te da vidilla la carrera Cuando todo parecía que Hamilton iba a estar muy pegado a Vettel Para la salida de su box Y incluso seguir líder Apareció Verstappen ¿Y qué hizo Verstappen? Pues lo que hace No dejarse adelantar El espectáculo que da este tío Evidentemente ningún piloto se deja adelantar Pero quiero decir La forma de defender la posición de Verstappen Con un Red Bull Que hoy por hoy Es bastante inferior al Mercedes Porque ya veremos dentro de unas carreras Pero hoy Red Bull Un poquito flojito Y ver cómo le defendía la posición a Hamilton Bueno, le hizo perder No sé si 5 o 6 segundos Justo para que Vettel saliera delante De Verstappen y de Hamilton Y dejara pues Igual Los 15 segundos mejores de la carrera ¿Vale? Tampoco es que la carrera haya sido Una locura Un tren de desenfreno y emoción No lo ha sido Ha sido totalmente estratégica Pero lo que decía antes Como era la primera del año Cualquier mierda que me echaran Me la iba a tragar con ilusión Y con una sonrisa Y así ha sido El caso Se pone Vettel delante de Verstappen Y Hamilton Tira un poquito Y ya está Luego ya Verstappen para Hamilton se queda detrás de Vettel Y ha sido en el fondo Un poco hasta el final de la carrera En la parte La verdad que por arriba No ha sido una locura tampoco De desenfreno Lo que decíamos El que igual podría haber estado en la pelea Pero no pudo Porque en la vuelta de formación Se quedó tirado Fue Riquiardo ¿Vale? O sea, la maldición de Australia Con los pilotos australianos Es flipante Creo que nunca Ni ninguno ha conseguido un pollo Y ha habido pilotos australianos Bueno, vale Ha estado Weber Ha estado Riquiardo Han estado Weber Y han estado Riquiardo Pero el caso A Riquiardo se rompió el coche En la vuelta de formación Aún así Consiguieron salir Desde el paddock Pero Fue volver a salir Y a las pocas vueltas Pum Otra vez Por otro lado Los debutantes Por ejemplo Giovinacci Hizo un auténtico carrerón ¿Vale? Salía muy atrás Con el Sauber Bueno, salió el 16 Si no me equivoco Y terminó el 12 Bueno Solo acabaron 13 Pero joder Teniendo en cuenta Que solamente corrió un poco el sábado Y la carrera Y que está debutando Hostia Maravillosa actuación de Giovinacci No tanta de Stroll Que aunque es verdad Que esta vez no abandonó Por su culpa Hombre Los frenos No se gastan solos Para gastar los frenos Y que se te rompan Igual has tenido que ser Un poco borrico Frenando Y bueno Nunca sabremos exactamente De quien es la culpa ¿No? Seguramente Williams Oculte toda responsabilidad de Stroll Porque Stroll está dejando billetes ahí Como no hay Dios Así que bueno La verdad que carrera un poco decepcionante De un Stroll que le costaba adelantar hasta los Saubers Mientras que más a su compañero Hice un sexto puesto Y bastante sobradito ¿Vale? Que tampoco tuvo un esfuerzo loco Eh... Tiene mucho que mejorar Stroll Yo no digo que no se merezca estar ahí Pero tiene mucho que mejorar aún McLaren Honda Volvió a sorprender a todos Esta vez al no romper motor Rompió una suspensión Con Fernando Alonso A falta de unas pocas vueltas para el final Pero no rompió motor Por tanto es una sorpresa agradable Imagino Van Dorn cerró la parrilla Sí Cerró la... La clasificación de la carrera Sí Hasta por detrás del Sauber de Geminacci Eh... Bueno Tenía problemas Van Dorn ¿Vale? Durante todo el fin de semana Bueno El mayor problema es tener un McLaren ¿No? Pero... En fin Eh... Lo bueno de esta situación de McLaren Honda Es que ya solo puede ir a mejor Y que tienen a un tío como Fernando Alonso Que fue capaz de aguantar Décimo cincuenta vueltas Con ese cacharro del demoni Lo de este tío es absolutamente brutal Yo no sé Qué lástima da De verdad Qué lástima da verle dónde está Y luego Carlos Sainz Por seguir hablando un poquito de los españoles Pues bastante bien la verdad Hice un octavo puesto Intercambiando posiciones con Kibiat En un momento determinado Luego se la devolvió Bueno Toro Rosso octavo y noveno No está mal para empezar la temporada Lo que pasa es que Toro Rosso Es el único equipo que es capaz De involucionar ¿Vale? Porque se puede evolucionar poco Pero el año pasado Involucionó a un coche peor Aún cada carrera Así que esperemos que este año No les pase lo mismo Que como conclusión final McLaren empieza el año siendo último ¿Vale? El peor equipo Para mí O sea junto con Sobra Ahora mismo son el peor equipo Tienen que mejorar mucho Ferrari parece estar a la altura de Mercedes Y eso es una noticia brutal No porque sea Ferrari Sino porque necesitamos equipos A la altura de Mercedes ¿Vale? Red Bull Está cerca pero aún no está Y a mí esta nueva Fórmula 1 Aunque haya menos adelantamientos Me gusta más Porque los adelantamientos No es lo único que vale en la Fórmula 1 Tienen que ser adelantamientos De verdad No de DRS Y te paso Porque te saco 40 km por hora Por tanto a mí me gusta Que haya que echarle valor Ahora para adelantar Y que no te coja cualquier ceporro Con un DRS Y te adelante Simplemente porque te saca 40 km por hora en recta A mí esto me gusta Hay que darle la oportunidad Si es verdad que Australia Tampoco es el circuito Donde más espectáculo se da Todos los años Pero vamos a esperar Vamos a esperar Que a mí esto Creo que tiene muy buena pinta Y nada más Nos vemos en el próximo resumen Y bueno Hay más vídeos que habrán en el canal Hasta luego Chau